Vamos a comenzar con la actualidad de Bilstermán y Aurora, su preparación para sus partidos de la décima jornada del campeonato clausura. Bilstermán confirmó el once para enfrentar a Universitario de Sucre el próximo domingo por la décima fecha del campeonato clausura. Álvaro Guillermo Peña trabajó minuciosamente para no tener inconvenientes en la capital. Los Rojos quieren sumar de atres en el patria y acomodarse en la zona de vanguardia de la tabla de posiciones. Para ello, el estratega viador confirmó un equipo netamente ofensivo con Lucas Gaucho y José Gabriel Ríos en el ataque. Se confirmó también que está listo para retornar Ricardo La Chacha Pedriel y que estará en el banco de suplentes después de casi tres meses de recuperación. Depende del profe, uno trabaja día a día para llegar a poderse titular, así que nada, trabajar al 100% como siempre para estar en el partido. Sin chales da silba, pero con Agustín Cousillas, Aurora espera a Guavirá con la intención de conseguir su segunda victoria del campeonato. Hasta el momento el equipo del pueblo registra cuatro puntos y está en la obligación de sumar de atres ante el cuadro azucarero. Marco Ferrufino ya puede contar con Vladimir Castellón, quien acompañará al argentino Matías Vicedo en el ataque. A eso se suma el retorno del guardameta Agustín Cousillas, quien solo jugó un partido en el campeonato y por lesión retorna después de la primera fecha. Tenemos que estar concentrados, tratar de ser contundentes y estar bien parados más que todo.